Estamos en línea con la economista Gisela Beritier, una colega y una amiga de la casa que la verdad siempre que tenemos y que se nos atan las ramas y que se nos hace un nudo gigante como si fuera un nudo de hilos y sal, la llamamos a ella para que nos esclarezca porque tiene la capacidad increíble de poder hacer simple la economía que es tan complejo muchas veces. Así que ya está con nosotros Gisela, querida, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda, aquí estamos con Germán y con Ernestina. ¿Me escuchás? Sí, los Germán, Ernestina, ¿cómo están? Bueno, gracias por la apreciación. No, por favor. Gisela, bueno, a ver, ¿qué podemos...? Muy bien, ustedes. Muy bien. ¿Qué podemos...? ¿Cómo podemos explicar estas medidas? A ver, ¿tienen algún tipo de explicación? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, una primera apreciación tiene que ver con la negociación que está cerrando Massa con el Fondo Monetario Internacional. Aparentemente, todas estas negociaciones, con la rigidez que viene planteando por un lado Sergio Massa a la hora de las medidas, no estarían surtiendo efecto y tiene que volver... Sí. ...de algún modo por esos casos. Por eso 4.0. Y la otra medida sería un impuesto a las importaciones. El dólar SOFIA 4.0, volvemos a que está apuntando justamente a poder mantener las reservas del Banco Central, reservas que, como bien sabemos, están muy, muy, muy deterioradas. De hecho, hoy, justamente un pago por 1.300 millones de dólares, estaríamos en el orden de unas reservas negativas de 7.600 millones de dólares. El otro contexto climático sería, si se quiere interpretar, como una especie de tipo de cambio diferencial, pero también sería una devaluación para ciertos sectores. Lo que no hay claridad, Chelo, es a qué dólar se iría, cuál sería ese tipo de cambio, a qué harían, porque en definitiva sí se sabe que sería para la SOFIA, pero también habría que ver si entran otras economías regionales. Esto lo veremos seguramente en el día de hoy. Y paralelamente, bueno, esto apunta a mantener las reservas y también poder dotar de una mayor competitividad al tipo de cambio con un fondo monetario que no quiere que los dólares que pueda llegar a otorgar se vayan como si nada antes de que llegue el próximo gobierno. Claro. Y luego tenemos este dólar al que importa. Estaba pensando, Gise... Bueno, que lo que implica es justamente que haya más trabas, sea más caro importar y por lo tanto también cuidar más las reservas. Estaba pensando, Gise, en esto de cuando uno plantea este nuevo tipo de cambio, es como plantear nuevos dólares todo el tiempo, ¿no? Es como que uno piensa, corregime en esto, porque a lo mejor es la visión que nosotros tenemos, esto de plantear nuevos dólares todo el tiempo. Tenemos un dólar para esto, un dólar para la soja, un dólar para el maíz, un dólar para el maíz, un dólar para la importación, un dólar para la exportación, un dólar para el auto y un dólar para las autopartes del auto, digamos. Esto hace... ¿Qué genera en el ámbito empresarial? Hace poco... ¿Qué genera este tipo de oferta o este tipo de decisiones políticas? Son distintas maneras de poner dólares diferenciados, ¿no? En realidad uno puede establecer los valores del dólar, como pasa con estos dólares soja que se usan por unos meses también, y espero después de ir al poder impuesto, lo que se hace es fijar valores diferenciales del tipo de cambio. Esto finalmente genera distorsiones de economía y también incentivos que a lo mejor no son los mejores, ¿no? Esto de repente de que si yo tengo un mejor tipo de cambio para la soja que para la tecnología, termino produciendo soja en vez de tecnología que es mucho más rentable. Con lo cual, bueno, todo lo que es economía y conocimiento termina siendo afectada, ¿no? Esto es uno de los ejemplos de esas distorsiones que se generan. Por eso, una de las cuestiones, en definitiva, que se estaban... O en realidad, que el Fondo Monetario pedía, que hubo rumores la semana pasada, que eso disparó el dólar blue esta semana, era el tema de que tiene que haber unificación cambiaria. ¿Cuál es el problema? Que una unificación cambiaria implica levantar el cepo. Y hoy en día, si se levanta ese cepo, no creo que vengan muchos dólares, sino que se van a ir los pocos dólares que quedan. Entonces, el riesgo es, ante una unificación cambiaria, primero, ¿cuál sería el tipo de cambio que se fije? Cálculos econométricos muestran que un dólar a 530 pesos, como es actualmente el blue, es un dólar caro, pero un dólar, medianamente, el Fondo Monetario dice que está atrasado. Los cálculos econométricos de diferentes economistas muestran que un dólar en 430 pesos sería el valor de un tipo de cambio real competitivo. Pero, bueno, toda esta determinación son cosas que se tienen que ver y que, en definitiva, no va a ser materia de este gobierno, sino del próximo, ¿no? En un MASA que, bueno, que en realidad está en un rol bastante complicado porque, por un lado, tiene que negociar para ahora, que es lo que va a pasar hacia el fin de año, y, por otro lado, promesas de campaña que muchos dicen ¿por qué no lo hace ahora? Entonces, bueno, entra en esa inconsistencia, ¿no? Hay dos cosas, Gisela, que me parece que están quedando claras acá. Esta devaluación encubierta va a traer más inflación, ¿no? Porque al encarecer las importaciones, seguramente, y al encarecer las exportaciones también, seguramente van a pegar en los precios internos. Y la otra que me parece es que si le chupan todos los dólares al agro ahora, dejan al próximo gobierno, al que entre en diciembre, con la caja vacía. Bueno, con respecto a la inflación, claramente es así, pero volvemos a decir que para MASA, en realidad, la inflación no fue nunca el tema principal de su gestión, como lo estamos viendo, con tasas de inflación del 7, del 8%, sino el tema de los dólares, y para que la economía en definitiva no se pare por falta de combustible. O sea que la prioridad de MASA no es la inflación, sino los dólares. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, que vamos respondiendo a tu segunda pregunta, tiene que ver con esto de la liquidez. ¿Para qué le voy a guardar dólares al próximo gobierno? Que no sé quién va a ser si yo los dólares los necesito hoy y no llego. Entonces, en este plan aguantar, creo que las decisiones son de muy corto plazo y en realidad, por la urgencia que se da, en un contexto en donde se han perdido 20 mil millones de dólares de la cosecha por la sequía. Entonces, todos estos escenarios también cambiaron en función de eso y creo que hoy la urgencia demanda que el ministro este esté pensando en cómo llegar a ese fin de año en un gobierno donde no sabemos, en realidad, ya lo veremos en las próximas semanas con las PASO, quién se termina perfilando para las elecciones generales. Pero bueno, este gobierno creo que allí está haciendo esa apuesta también con respecto a ver si llega o no. Y esto sería. ¿Por qué para vos se produce este desmadre? ¿O cuándo empieza a generarse? ¿Por qué Argentina solo del agro recibió en los últimos 3 años y medio 120 mil millones de dólares? Solo del agro, sin contar las otras exportaciones. ¿Y por qué desaparecieron tantos dólares para estar en esta emergencia? ¿Cuál es la mala praxis acá? Varias cuestiones. Si nos vamos del 2017 a la fecha, cuando en realidad había... Recordemos lo que pasó en abril del 2018, que fue el momento clave en donde hubo la primavera del Fondo Monetario Internacional, donde decían que Argentina era el país modelo a seguir. Y a la semana siguiente se empezaron a ir todos los capitales de golpe ante un rumor de que en realidad Argentina no pagaría la deuda. Luego caímos en el Fondo Monetario Internacional con un préstamo multimillonario de 45 mil millones de dólares, donde en realidad estábamos con el mercado abierto. Muchos dólares se fueron en ese momento. Recordemos allí que terminó con que la última gestión del gobierno Macri terminó poniendo el primer cepo, que luego se terminó rigidizando cada vez más porque los dólares no dejaban de irse. Entonces, hoy tenemos una situación en donde el fondo prestó 45 mil 500 millones de dólares y nadie sabe dónde se fueron. No se fueron a obra pública, no se fueron... Entonces, bueno, ¿dónde están esos dólares? Es una gran pregunta la que hiciste. Y luego de eso, si bien el campo en los últimos tres años tuvo esas ganancias récord, esos mismos dólares también se terminaron yendo. Y también, por otro lado, la sequía fue fatal. Guerra de Ucrania, suba de combustibles. Bueno, si empezamos a repasar la pandemia, ni hablar, todas estas cuestiones o todos estos focos, terminaron impactando en la cuenta de la balanza corriente y de capital. Pero, bueno, los vecinos no tienen este problema y también tuvieron la guerra. A mí me parece que la guerra termina beneficiando a la Argentina porque los precios de los commodities o lo que vendemos nosotros están mucho más caros a partir de la guerra en Ucrania. Por ahí suena a mucho justificativo del gobierno cuando el ministro Massa o el presidente Fernández hablan de la guerra de Ucrania. Porque la guerra de Ucrania también nos da una oportunidad, como nos dieron otras guerras, que es vender los granos mucho más caros de lo que en realidad valen. No te olvides que el tema del dólar, digamos, tu opinión o tu apreciación es válida, pero no te olvides también que el tema de los dólares primero, siempre primero con respecto a los dólares y en realidad del Banco Central, esos dólares nunca se terminaron de reflejar entre lo que entraba y lo que salía. Cuando uno ve las reservas del Banco Central, nunca terminaron de fortalecerse. En segundo lugar, si bien en ese momento tuvimos esa oportunidad histórica de las commodities en precio récords, lo cual eso favoreció también, hoy ya no es esa situación. Y por otro lado, impactó muy fuertemente a nivel mundial todo el tema de los combustibles. Tenemos el tema de España, que en realidad están muy complicados con ese tema, Francia también, cuando uno, por lo menos, he tenido posibilidad de viajar y estoy teniendo posibilidad de viajar y ver las realidades de otros países en los cuales el aumento de los precios de los combustibles nos ha impactado mucho. Y Argentina, que pasó de ser durante los años exportador de combustibles a importador, esto también fue una gran fuente de absorción de esas divisas. Cuando uno ve los números en los balances, ve que por ese importe se han ido muchísimos dólares también. Bien, digo, todas estas sangrías, y en realidad creo que acá la conclusión, y es uno de los reclamos que tenemos todos los economistas, que es ver cuáles son las principales fuentes generadoras de dólares y esas fuentes cuidarlas como las vacas sagradas. Y con eso se puede avanzar muchísimo. Por ejemplo, hay leyes que están durmiendo en diputados que tienen que ver con la promoción de exportaciones con valor agregado, como por ejemplo las automotrices. Bueno, después cuál va a ser la política de hidrocarburos, que eso tampoco está claro también, cuando tenemos el tema del litio. Bueno, ahí creo que hay muchísimos temas que son claves y estratégicos para la economía argentina, pero con esta coyuntura de que no nos alcanza la plata para llegar al próximo vencimiento del FMI, por ejemplo, en julio, 31 de julio y 1 de agosto, hay 3.500 millones de dólares de vencimientos con el fondo, y no está esa plata para pagarlo, estamos viendo si lo pagamos con yuanes o con qué. Entonces, bueno, ante esa situación de urgencia, siempre estamos postergando lo importante. Dicen, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, yo sé que te tenés que, estás muy apurada y te tenías que, porque tenés que, otras obligaciones, así que... Otras reuniones. Otras reuniones. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!